Nuestro protagonista de hoy tiene 21 años y viene de León. ¿Te animas a conocerle? Muy buenas, adelante. Ahí. Bueno, yo soy Iván, vengo de León y tengo 21 años. Bueno, yo creo que soy un jugador bastante inteligente, que me gusta asociarme con los compañeros y sobre todo destaco con el balón. Como persona soy bastante tranquilo, fuera del terreno de juego, pero también soy simpático y amigable, sobre todo amigable. A Iván Morante de niño le encantaba jugar al fútbol, desde pequeño, desde los cuatro años lo practico y, vamos, mi padre estaba cansado de mí porque no hacía más que salir al parque conmigo a jugar. Bueno, es cierto que he estado poco tiempo, pero bueno, yo creo que es una isla bastante acogedora y, sobre todo, que hay muchos sitios bonitos para poder disfrutar. Pues el recuerdo más bonito que tengo, yo creo que fue el debut con el Real Madrid en la pretemporada, porque al final es un sueño que tenía de niño y lo cumplí. Va a ser la mayor parte del tiempo en prepararme para estar bien, para entrenar, pero también hago, yo qué sé, diferentes actividades. Quedo con mis amigos, hago FaceTime con mi novia. Quiero leer algún libro, aunque parezca que no leo algún libro. ¿Pero eso está grabando o no? Es que no voy a decir libro. Defensivamente tengo que mejorar en el tema de disputas, porque aún soy un jugador joven y en esta categoría hay jugadores muy experimentados que al final se nota el porte que tienen y en eso lo tengo que mejorar. Somos un equipo que estamos empezando a conocernos ahora y que seguro que va a ir mejorando partido a partido y al final va a ser un año ilusionante para todos. ¡Vamos, Ibiza!